...tenerlo en esa categoría y no llevarlo a ser una especie como de centro cultural, ¿no Cristian Pino? Buenas tardes. Es así Iván, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. La licitación anterior terminó en diciembre y además se cuestionaba el hecho de que el antiguo concesionario pagaba una suma muy mínima en relación a las utilidades que tenía, a cómo se explotaba el castillo de algo, sobre todo lo que tenía que ver con eventos, fiestas, matrimonios, y que a la municipalidad también recursos muy menores le llegaban producto de este arrendamiento que estuvo por los últimos 17 años. Vamos a conversar con Morgana Rodríguez, que es directora cultural de la municipalidad de Santiago también, y la vamos a preguntar, Morgana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, acerca de estas licitaciones, el por qué han fallado tres licitaciones, qué es lo que esperan ustedes, porque en algún minuto se genera esta polémica en relación a cuál es el uso o cuál va a ser el uso que ustedes están exigiendo para el castillo de algo. Hola, buenas tardes. Mira, a ver, han habido exactamente tres licitaciones, como tú bien dices. La primera y la tercera licitación fueron producto, no se pudieron adjudicar justamente porque los concesionarios externos equivocaron la forma de la presentación de las bases. Y la segunda licitación fue adjudicada a un concesionario que lamentablemente el consejo, una parte de los concejales, se opuso a su asignación, por lo tanto no se pudo adjudicar. Y lo que el municipio hoy día está buscando, en las tres licitaciones que ya se han hecho y en la cuarta que se publica esta semana, es tener un espacio abierto, un espacio abierto a la comunidad, no solamente a los usuarios del cerro que vienen espontáneamente o turísticamente al cerro, sino que a gente que le interesaría conocer este espacio, que tenga una oferta cultural, una oferta ojalá museográfica, una tienda, artesanía, pero que además nos estén eximidos los eventos también de este espacio en concordancia con los horarios y las cosas que están permitidas para no disturbiar y molestar a los vecinos en ciertas horas. Claro, porque uno ahí lo relaciona inmediato y conversamos, nosotros estuvimos tratando el tema en la mañana con un presidente de una junta de vecinos muy cercana acá y decía que claro, los eventos son, por ejemplo, son matrimonios, son fiestas, y por otro lado los concesionarios sostienen que necesitan hacer ese tipo de eventos masivos por lo demás para poder recuperar la inversión que van a tener y que el tiempo sea extenso. ¿Hasta qué porcentaje se va a usar esto como centro de eventos y qué porcentaje va a ser los espacios? Bueno, en este minuto se está terminando, estamos terminando de definir los porcentajes de eventos y los porcentajes de uso en esos sentidos para las bases, pero lo importante es que es un modelo mixto, ¿ya? Es un modelo mixto donde se incorpora la comunidad, la comunidad de vecinos, donde se incorporan, e incluso en esta concesión se incorpora el ascensor, que es el acceso universal que tiene el cerro, porque lo que nosotros hemos estado haciendo es no permitir el acceso de vehículos a este espacio del cerro, que es un espacio bastante chiquitito, son sus calles, lo importante es poderlo caminar, tiene unas escalinatas preciosas desde la terraza Neptuno, por la que puede subir hasta la terraza Caupolicán, también el ascensor, que hoy día es un ascensor que tiene algunos problemas, por lo tanto la concesión va en conjunto, el Castillo Hidalgo, junto a la concesión del ascensor para poder generar el acceso universal. Pero como te digo, es un modelo mixto que debiera incorporar cierto tipo de eventos, que también son eventos diurnos, nadie piensa acá que solamente los eventos tengan que ser eventos nocturnos. Y hay eventos que son de distinto tipo, o sea, la gama... Y hay, los vecinos, respecto de lo que tú decías, de lo que quiere la municipalidad en el asunto. Ahora, hay sí un aspecto, que es que algunos dicen que el Castillo Hidalgo está en una situación de abandono ahora, que está, que se ha depreciado, que no está bien mantenido. ¿Cuál es la situación exacta del lugar ahora? Bueno, la situación exacta tú la puedes ver, la verdad es que es bastante similar a como ha sido antes. El concesionario anterior se llevó algunas pequeñas cosas que él tenía, faroles y cortinas, pero el concesionario anterior siempre tenía un espacio que lo puso en valor él, era un espacio incendiado este que él lo reconstruyó con su equipo de gente, con su directorio, así que hizo un trabajo maravilloso durante 17 años, en ese sentido lo puso en valor, y hoy día es el espacio que podemos ver, hizo esta cúpula de arriba, que es la que hay que mejorar hoy día por el tema de la sonorización, tal como dice el vecino Tito Vergara y los otros vecinos, hay un tema ahí de ruido. Pero hoy día el espacio es un espacio que el mismo municipio nos han llegado muchas solicitudes, algunas las podemos administrar, otras no, muchas solicitudes de eventos, industrias creativas quiere hacer su evento acá en los próximos 15, 20 días más, artesanías de Chile, hizo el lanzamiento de su plataforma comercial web junto al ministro Heraldo Muñoz, hemos hecho la cumbre de las mujeres, donde tuvimos invitadas de toda Latinoamérica, de toda Iberoamérica, en fin, hay una serie de espacios que nosotros hemos, de eventos que nosotros... Efectivamente puso en Santiago un lugar que estaba totalmente abandonado, del que ni siquiera se conocía mucho, y ahora el Castillo Hidalgo es un lugar de referencia, pero la gente se imagina, por el nombre de Castillo Hidalgo, que se trata de un palacio, de un lugar como con lámparas, como con cortinas, como decías tú, pero en la práctica nunca fue así, ¿no? O por lo menos no desde que se restauró. Así es, no, efectivamente, era un espacio que más bien se había encendiado, cuando el concesionario anterior lo tomó, Andrés Honorato, lo pidió a la municipalidad de ese tiempo, entiendo que era la época de Rabinet, o un poquito después, él pidió hacerse cargo de este espacio para generar un lugar de encuentro, de matrimonio, de evento, y en 20 años, bueno, ocurren todas esas cosas. Él puso en valor... ...para nosotros los chilenos, los antieguinos. Bueno, entonces, me preguntaba de nuevo al hecho del concesionario y cómo él recupera la inversión que tiene que hacer acá y que se compromete en base a la licitación, si estos mercaditos, el ascenso por los ascensores o cosas más pequeñas van a permitir que efectivamente pueda recuperar la inversión que va a estar dispuesto o que va a tener que pagar a la municipalidad. Bueno, lo vamos a ver ahora con la entrega de las nuevas bases durante la semana.